Desde la casa productora, E.G. Music Es el Mr. Dyson, pura rolita belicosa Pura rolita belicosa Se preguntan dónde estoy Que si roño en un convoy Eso me lo guardo, queda reservado Tú sabes mi ubicación Se preguntan dónde estoy Que si roño en un convoy Eso me lo guardo, queda reservado Tú sabes mi ubicación Muchos se preguntan de mi paradero Que si sigo activo porque yo era pistolero Para ser sincero, ya ando bien relax Pero eso no quita que soy bueno pa' pelear Estoy lejos de mi tierra, acá en el extranjero Y aunque pasen los años no me olvido de mi pueblo Aquel que hay en un cierro tiene al general Morelos Y volver algún día es el sueño que yo más quiero Me decían Ayala cuando andaba en el activo Desde los 16 anduve en operativos 20 años de carrera siempre sirviendo al país Y es por eso que en las armas fue donde yo eché raíz Heroicas fue la naval y ejército mexicano En la policía estatal y custodio penitenciario También la federal, división, gendarmería Y luego el supervisor penitenciario me subía Se preguntan dónde estoy Que si ronde en un convoy Eso me lo guardo, queda reservado Tú sabes mi ubicación Se preguntan dónde estoy Que si ronde en un convoy Eso me lo guardo, queda reservado Tú sabes mi ubicación Tengo varios cursos, resalta mi historial De FECI, de los GAFES y también de la SEMAR Yo te manejo la SCAR FX y el G3 Y los calibres más gruesos yo también los detoné Sabían muy bien de mí por las tierras europeas De mis habilidades al andar en modo guerra Pero no entro en detalle pues me gusta prevenir Un saludo a los caídos que no pude despedir Mientras me mantengo humilde, tranquilo y reservado Serio también leal, así yo me he manejado Aunque el sistema en mi tierra me mire como traidor Solo el de allá arriba sabe por qué deje mi nación Y acá por donde ando siempre digo con esmero Que soy un mexicano con linaje de guerrero De aquel barrio tercero fue el que me miró crecer En mi lindo estado de México te prometo volver Se preguntan dónde estoy Que si ronde en un convoy Eso me lo guardo, queda reservado Tú sabes mi ubicación Se preguntan dónde estoy Que si ronde en un convoy Eso me lo guardo, queda reservado Tú sabes mi ubicación Una mención especial Para sus padres Que lo han apoyado incondicionalmente También para sus hijos Gabriel y María Isabel Que son el motor de su vida El de la lera y que hable nada 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 El de la lera y que hable nada